las luces buenos días me lío me lío entre los dos saludos buenos días buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy conocer por el título quiero enseñar mis favoritos del momento porque hace bastante que no os comento cuáles son exactamente estos meses y me apetecía mucho pasarme por aquí porque hay algún producto que creo que va a ser repetido de otra ocasión pero hay muchos productos nuevos así que es muy interesante este vídeo utilizo muchos favoritos que sé que os he mencionado pero ahora mismo estoy muy muy loca con estos si te gusta este tipo de vídeo la forma de apoyarme que sigue haciéndolo es regalándome un me gusta y coméntame por aquí cuál es tu producto favorito quiero saberlo sí o sí para echar los vistazos y yo no lo tengo que últimamente las personas de otros canales y por comentarios o mis amigas me están descubriendo muchos productos super guays así que tengo muchísimas ganas de saber cuáles son vuestros favoritos si no te has suscrito suscríbete para ver vídeos como éste y como muchísimos otros y nada más ahora sí que si empezamos tengo aquí una barajunta de cosas no sé muy bien por qué empezar he intentado he intentado no he utilizado todos los productos que voy a enseñaros en mi rostro y ofa quería enseñar cosas de uñas si quieres saber cómo es el paso a paso de este vídeo de este vídeo no de este maquillaje lo tienes en instagram en un reel que he hecho específicamente para enseñar el paso a paso con todos estos productos y otros que no están en mis favoritos pero los he utilizado y nada eso si te interesa ha quedado bastante guay ha sido inspirado en otro maquillaje que yo había visto con otros colores completamente distintos pero me parece que me gusta a hojas y no recuerdo si ya publiqué el vídeo incluso lo llegué a grabar de mis básicos de manicura solo los favoritos no recuerdo pero el caso que quiero enseñar los cuatro productos que ahora mismo destacaría el primero de ellos es esta base que es la volume base cover de manicura 24 este producto de aquí yo lo tengo en la versión de 10 mililitros no recuerdo si lo hacen más pequeña sí que lo hacen mucho más grande me he vuelto a obsesionar con ella no recuerdo en qué momento lo volvía a poner en la mesita que tengo ahí con todos los productos básicos que utilizo sí o sí cada vez que me hago las uñas y me gusta mucho porque da un poco más de cobertura o sea de grosor a la uña de lo que daría una base simple entonces no dejo de utilizarla ahora mismo me gusta muchísimo y me duran las uñas intactas hasta que me las quito y he conseguido que a mi hermana también a mi madre le dura a lo mejor una semana a mi hermana le está durando incluso más entonces estoy muy contenta y nerviosa porque es la primera vez que me pasa por otra parte tengo un color que ya lo dije lo adelanté en uno de los vídeos de las últimas semanas y es el tono rockstar número 3 también de manicura 24 es este tono es que me parece impresionante es verdad que podríamos decir que es un top coat un esmalte de efecto porque no es un color base pero es que ahora mismo me estoy haciendo otras manicuras como esta porque quiero probar productos si te lo preguntas estos son los esmaltes de ojo de gato de aliexpress que no me terminaban de convencer y los he probado ya mejor con más práctica después de tener un poco más de experiencia y sigo pensando un poco lo mismo ha mejorado mi opinión pero ya cojean junto muchísimo más los de manicura 24 pero bueno el caso que este tono es que si no quisiera ahora mismo probar otras cosas iría por este sí o sí una y otra vez me encanta este tono me ha flipado y quiero la colección entera y otro producto que me ha sorprendido un montón porque este sí que es de aliexpress es el top coat de motitas yo lo llamo así no son topitos completamente perfectos no tenía muchas esperanzas en él pero me ha sorprendido me gustó mucho la vez que lo utilicé y estoy deseando volverlo a utilizar yo creo que es la siguiente manicura que me voy a hacer una uña de cada color pastel y esto encima maravilloso con efecto mate además eso tiene que quedar churísimo tengo muchísimas ganas de hacérmela quiero hacerme con otro de motitas más perfectas en plan topitos que tienen otras marcas que adoro pues sí pero oye que este de aliexpress está muy bien si quieres ver el enlace y saber un poquito más de él en los vídeos de compras de aliexpress te lo enseño y como último producto para uñas sería el top coat que me sigo quedando con el nivellator top de jimena niles ahora mismo es el top que estoy utilizando sin parar no me está dando ningún problema mantiene el brillo bastante bien mi hermana también se sorprendió porque le estaba durando mucho el brillo es una textura de nuevo un poco más espesa pero si la trabajamos en capa fina ya digo que a mí no me está dando ningún problema me gusta un montón es que no para de usarlo estoy muy contenta de haberme lo comprado y ahí estoy poniendo los productos que no quiero que se me olviden para la siguiente manicura probarlos así que es posible que en esa esquina veáis vídeo tras vídeo cómo va cambiando la cosa porque ahora mismo tengo ese gel uno de los esmaltes de jimena nice que no utiliza mi uña si es la de mi madre pero no es la mía y quiero utilizarlo una puñetera vez y otro gel de efecto en este caso de semilac que también hace muchísimo que no lo utilizo y quiero utilizarlo de nuevo así que como tengo ya una buena colección de esmaltes de gel ahí pongo las cosas que no quiero que se me olviden pasamos ahora sí que sí a maquillaje voy a beber un momento gracias y vamos a empezar como yo me maquillaría vale voy a empezar por los ojos y voy a decantar dos productos uno de ellos no es para ojos vale es este labial de fenty un labial líquido en el tono un veil es de la línea están alipen y me tocó en el calendario de adviento y digo me tocó porque si hice un pedido a sephora y esto venía del regalo entre otras cosas fue una pasada y el caso es que estoy muy obsesionada con este producto para los ojos en dos semanas lo utilizado ya tres veces para hacerme un ahumado como puede ser este con marrones con morado más oscuro tipo mi color de pelo me encanta es una técnica que he aprendido en la academia yo hasta ahora no me había atrevido tanto utilizar productos de labios en los ojos y bueno no os digo que una barra de labios la utilicéis pero labiales fijos sí que pueden tener unos buenos resultados como base es verdad que trabajarlo rápido para que no se seque pero bueno puedes conseguir desde un color tal oscuro como el que veis en el bote hasta colores más claros si lo mezcláis pues con un aclarador o con un corrector como ha sido mi caso estoy muy obsesionada con este producto me encanta para los labios también es un tono que me gusta mucho y creo que el resultado es bastante bueno pero me ha flipado para los ojos es verdad que no tengo ningún producto en crema específico para los ojos de un color marrón mate vale por eso a lo mejor le estoy dando tanto uso a este pero por ahora ya digo que no siento la necesidad más que por probar el de nabla pero porque quiero probar el del habla no porque necesite el de nabla otro producto que estoy enamorada desde que me lo compré en verano del año pasado es esta paleta de corazón a con m de miriam está en mi zona encima del tocador con todos los productos que utilizo a diario y aún teniendo paletas grandes como la haciendo de natasha de nona que es más reciente que ésta sigo prefiriendo está para diario es que la utilizo prácticamente siempre que me maquillo tiene una selección de tonos a mi gusto muy buena porque tiene unos colores mate de transición y neutrales que te permite hacer cualquier maquillaje después tiene este morado que es uno de los ahumados que me hice con el marrón es precioso este verde que a mí me gusta muchísimo me parece muy muy bonito un verde botella precioso unos tonos irisados con shimmy bueno sí shimmy porque no llega a ser glitter glitter con un brilli brilli que son muy bonitos aunque reconozco que no los utilizo tanto este y este sí que los he utilizado más pero el resto yo creo que lo habré utilizado una o dos veces me emociona la fila de mates para yo después ponerle unos suplementos que os puedo enseñar que ya conocéis sabéis que me encantan los delineadores de grites las sombras que tienen glitter metalizadas todo ese estilo sabéis que me encantan que tengo unas cuantas sueltas entonces esta es mi paleta de cabecera para eso la marca de corazón no me gusta mucho y espero hacerme espero no me voy a hacer con más paletas de la marca en próximos vídeos porque hay otra que alma tiene en su kit de básicos y quiero hacer un maquillaje con esos productos entonces la excusa perfecta para hacerme con la paleta influence que tiene una pinta también buenísima es que además es compacta chiquitita y vale 12 euros por favor un producto que me regaló mi amiga miriam por mi cumpleaños y estalló mi mente me ha descubierto otro mundo nuevo son las sombras de shiglam en este caso de la línea y el igual y el tono no se ve un cojón delirius después de que ella me descubrí esa es también en un vídeo de alma que hablaba sobre una verde clarita y después en uno de los últimos vídeos también otra que era como verde morada y ya dije no puedo más y me he pillado otras tres que enseñaré en próximos vídeos pero esta sombra de verdad es es alucinante es la que llevo en el párpado móvil tiene un reflejo morado azulado dependiendo de la base que ponga se puede ver de un estilo u otro es que es minúsculo e iridiscente y no he dejado de utilizarla durante todo el invierno estoy muy enamorada de esta sombra es magia es magia no se queda para nada este tono blanquecino aunque si os digo que quizás si lo ponéis encima de un delineado muy concentrado aclarará el color de base de ese delineado a mí me ha pasado pero merece la pena eso es una locura de sombra hasta ahora yo he estado utilizando siempre la tapita vale nunca he utilizado de aquí y llevo meses con la sombra os la enseño un poco desenfocar porque yo creo que así se ve incluso mejor el destello pero bueno es complejo que esté desenfocar porque esta cámara enfoca muy rápido y como veis el bote no está lleno es lo único que no me gusta de estas sombras que trae mitad o menos de producto de lo que podría traer pero es verdad que por tres euros pues tampoco me voy a quejar porque esto en otra marca mínimo de siete no bajaría entonces si me trae un poco de menos producto da igual no lo voy a gastar con todo el maquillaje que tengo no voy a gastar esta sombra en la vida y si la gasto pues por tres euros me compro otra muy enamorada me hallo muy enamorado y si estás viendo este vídeo alma no te compres la sombra y para ojos el último elemento que quiero enseñar que realmente si os gusta el tema de las uñas pues también lo podéis meter por ahí es este ya lo enseñé en mi vídeo el primer pedido de sí sí porque esto no es de la parte de sigla y el caso es que estoy muy enamorada hoy utilizado estas dos perlitas esta que es el tamaño más pequeñito lo utilizado en el lagrimal y esta que es el tamaño segundo lo utilizado en el medio del ojo voy a acercarme un poco para que veáis el maquillaje por si no se aprecia bien estoy muy enamorada esto lo utilice en el vídeo del pedido de sigla para enseñaros cómo quedaba mi madre vino después de grabar ese vídeo a casa y me dijo que le encantaba como me la había puesto y demás lo utilicé también para la feria de sevilla de abril en mi maquillaje que si quieres verlo está en un reel de instagram y me encantó mucho me gusta mucho este producto creo que le voy a dar una tralla bestial este verano y vamos yo que me lo pongo durante todas las épocas pero es que me parece que da un tono muy distinto a un maquillaje te haces un ahumado y te pones unas perlitas donde te apetezca y ya parece que está más currado y sí que se tarda un poquito el pegamento no lo enseño porque es el único que tengo es el que estoy utilizando lo podéis ver de todas formas en instagram pero no considero que sean mi favorito porque me está dando un poquito de problemas y así es para poner las pestañas ni digamos las postizas entonces sigo en busca de captura de un pegamento que yo diga o si no te cambio por nada pasamos al rostro lo primero que utilizaría sería el precorrector y sigue enamorada del de bell por ahora no he probado ningún otro desde que me compré este lo utilizo a diario y se gasta una pizquita de nada a mí no me resulta excesivamente graso pero la que no utilizo mucha cantidad utilizo nada y menos sigo enamorada de él y por ahora no lo cambio que por cierto no lo he dicho es el tono número 1 light pitch light pink pink el siguiente producto es la base de makeup forever la reboot otro producto con el que me hice con él para el calendario al viento lo tengo desde enero básicamente y creo que la llevo por aquí a ver es un poco engañoso porque le di una muestra a mi amiga andrea pero de todas formas yo utilizo un pan como muchos y me siento hay muy pop quiero súper cobertura dos pan o sea es mínima la cobertura lo podéis ver en el ril no hay prácticamente diferencia en el antes y el después pero a mí me unifica un poquito el tono ya me veo un poco mejorada y me permite tener una base grasa queda muy mal en crema para después poner productos encima y que se adhieran mejor a la piel por eso lo utilizo básicamente me repito más que el ajo pero para que quede claro vale yo busco bases de muy poca cobertura y ésta me gusta muchísimo el resultado además cuando lo utilizo desde por la mañana y pues almuerzo es algo tomar algo esta zona lo normal es que se vaya quitando cobertura y no noto mucha diferencia volvemos a lo mismo como utilizo poca cobertura no se va a notar tanto cuando la base se va pero aún así estoy muy contenta porque realmente no noto mucha diferencia pero los productos mejilliles terminan intactos me gusta mucho de esta base y estoy muy contenta de haberme hecho con ella y aquí está mi favorito mi favorita por encima de todas las que tenía antes no sólo en este momento ahora mismo es mi base favorita y el tono y 218 me va que ni pintado siguiente producto corrector en los últimos meses he estado dándole vueltas a combinaciones porque no estaba contenta con los correctores que estaba utilizando noto que podría cubrirme un poquito más la ojera pero he pasado por una fase en la que tenía los correctores súper mal al nada de tiempo a la media hora entonces he vuelto a utilizar el true skin de catrice en el tono al que estoy utilizando ahora mismo es el 10 cool cashmere y utilizo lo mismo muy poca cantidad pero he conseguido que bueno esté más o menos contenta con la cobertura que tengo y no me queda el pliegue o por el con el paso de las horas no vea que la ojera se ve muy cansada o mal entonces estoy muy contenta con este producto ahora mismo aunque ya digo que he pasado una etapa en la que no estaba contenta con ningún corrector pero he vuelto a este así que ahora mismo tengo que destacar que este sería el que estoy utilizando a diario y para cualquier ocasión también un poquito más especial después quiero hablar de los dos productos que estoy utilizando para sellar tanto a diario como de nuevo repito en ocasiones un poco más especial si no es porque quiera probar delante de cámara otro producto para hablar de él estoy utilizando siempre estos dos productos por un lado de revolution pro los transluces preset powder en el tono trasluce que los utilizo para la ojera perdón así mejor no utilizo mucha cantidad poso la brocha sin remover sino poso y voy haciendo a toquecitos el sellado presionando en la ojera y lo mismo para la otra no es un polvo excesivamente barato porque al final son 10 euros hay polvos más baratos pero me gusta mucho el resultado que deja en la ojera me lo sella sin que se me creen pliegues te imaginas que ahora tuviese pliegues cuando me acercado diría que no tengo pliegues no pero en general estoy muy contenta con el resultado que me está dando así que por ahora no lo cambio por nada además antes estaba utilizando polvos sueltos y esto es muchísimo más cómodo entonces es más rápido no tengo que estar tan preocupada me gusta mucho y por otra parte los polvos nada baratos lo siento de charlotte tilbury los airbrush flawless finish en el tono 1 fair lo llevo así aunque los utilizo bastante me sellan muy bien el rostro noto que sí que matifica con el paso de las horas a mí me crea brillo pero puedo retocar perfectamente con este polvo tengo los de nabla pero ahora mismo le estoy dando mucho tute a estos ahora mismo no podría comparar vale porque llevo muchísimo tiempo sin utilizar los otros pero es una alternativa un poquito más barata ahora mismo me gustan más esto estoy utilizando los azul me ha gustado mucho y sé que podría volverlos a comprar y si los termino porque al final es una marca que me gusta bastante bronzador no tengo ninguno como se puede ver en el río estoy utilizando los que tengo a punto de terminar y no es que diga súper favoritos no lo estoy terminando y ya está pero sí que tengo iluminador y colorete que comentar el iluminador creo que ya lo he comentado más de una vez es el more than glow highlighter de catrice en el tono 010 concretamente que es el tono así dorado pero el clarito de los tres que tienen tengo el rosa estoy también muy in love con el rosa cuando quiero un tono más rosado en el reflejo y demás utilizo ese sin lugar a dudas pero es verdad que tiro muchísimo más a por este porque se me ha pasado enseñar el iluminador líquido con el que estoy obsesionada de colorete y de bronceador tampoco enseño nada en crema o líquido pero el hollywood flawless filter que lo tengo también desde diciembre por el calendario al viento es un producto que si tengo tiempo utilizo sin lugar a dudas es verdad que para rosa tengo otro tono que también podría decir vamos a agregarlo pero claro donde está mi arma para todos los rosados utilizaría sin lugar a dudas el de red beauty en el tono mesmeráis que yo lo tengo en mini talla como se puede observar es un producto que me parece muy versátil porque lo podemos mezclar con base con coloretes iluminadores bueno con iluminar no tendría sentido y utilizarlo como iluminador líquido per se trae muchísima cantidad y me parece perfecto yo lo tengo en el tono 2 fer es verdad que de nuevo lo utilizo mucho más que el rosa por eso quiero destacar más el dorado pero si me quedo con unos rosas pues sería este es que de verdad el reflejo que tiene esto es una maravilla dios santo todo eso gastado y bueno para ser justo entonces también enseño de catrice el tono de dorado y además así podéis ver la diferencia entre los dos tonos he dicho el dorado el rosado el tono rosado es el supreme rose bim y esta es la diferencia este es el dorado y este es el rosado como se puede apreciar da bastante reflejo pero no tienen partículas de glitter impresionantemente grandes entonces lo utilizo a diario me gusta mucho y el precio y como colorete caí y estoy completamente enamorada de la firma hourglass el tono mood exposer de los ambient lighting blush mini talla de nuevo porque esto cuesta un riñón creo que esta militar ya costaba 26 euros vale pero no de utilizarla y además creo que también es porque mini talla me cabe perfecto en él como te llamas en los cajoncillos que tengo en la mesa y deja un son rosado que me enamora estoy muy contenta de este producto parece que prácticamente no ha sido utilizado pigmenta muchísimo pero es una pigmentación muy natural que se trabaja muy bien y me gusta muchísimo mucho 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 si saliese en otros tonos que no sé si los hay en mini talla me los pillaría el grande no creo porque entonces va a ocupar mucho sea el envase como tal me parece muy aparatoso también que son cocidos pero bueno que en mini talla me gustan bastante además son un poquito más baratos así que creo que no va a ser la última vez que tenga un producto de esta marca porque me ha enamorado y después dos productos para terminar por una parte el frico maker de nabla que este producto maravilloso para hacer pequitas es como un palito bastante rígido vale hay que se me cae es flexible pero tiene rigidez y después lo que tiene pues una tinta que se queda medio transparente en la piel yo tengo de por sí pecas pero con este producto me puede hacer muchísimas más y que se queda prácticamente como las mías entonces es muy natural de hecho a mis conocidos y demás cuando lo he llevado a lo mejor le pregunto oye qué te parece en las pecas el producto y se creen que eran mías o sea que es que es muy maravilloso también digo a mí me gusta tanto creo que porque pues tengo el pelo pelirrojo a lo mejor el tono de mi piel me va muy bien a mis características pero por ejemplo alma este no le gusta tanto como otros que tiene porque para ella es un tono demasiado rojizo pero a mí me va muy bien me gusta mucho 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 no un producto que utilice a diario porque me lleva un poquito más de tiempo y perfección porque si te pasas y presionan muy rápido hacen una mancha enorme entonces tengo que ir como un poco más a detalle necesito un poco más de tiempo pero si tengo tiempo seguramente lo utilice y por último el brillo de labios que tengo en los labios obviamente no este concreto vale este es el tono 20 glow de la línea gloss bomb los brillos de 20 ya digo no este tono en concreto tengo ahora mismo 4 y me gustan los 4 por igual dependiendo del tono que mejor quede con el resto del maquillaje que he utilizado uno u otro me gusta un montón la textura que tiene el brillo el olor me encanta los colores que se quedan en los labios también me gustan no es pegajoso pero se notan los labios es pesado vale y por ejemplo yo he bebido y ahora se ve un poco ahí pero permanece en los labios eso es lo que me gusta que aunque se transfiera en los labios queda además me parece que es bastante compacto para llevártelo encima y además el pack que yo me compré de 3 también por el calendario al viento traía como un estuchito que tú lo puedes colgar de algún lado para tenerlo fichado dentro del bolso entonces me parece maravilloso yo me compré unos sueltos me lo compré o me lo regalaron creo que me compré uno suelto y después los otros tres pues me los compré para el calendario y ya está hasta aquí todos los productos que quería enseñarte estos son los que me han volado a cabeza últimamente estoy muy contenta con ellos y espero seguir utilizando muchísimo no sé qué dicho si todavía no has bajado la cajita de los comentarios para decirme cuál es tu favorito estás tardando y si te ha gustado el vídeo y no le has dado todavía un me gusta por favor dalo para que yo sepa que gusta este tipo de contenido compártelo con tus conocidos para ayudarme y suscríbete si no lo has hecho hasta el domingo que viene yo te espero por instagram si te apetece porque ahí creo contenido más a menudo y nada que nos seguimos viendo hasta luego y y y Gracias por ver el video.